Bueno, ya para terminar estos vídeos dedicados a mi alumnado de segundo de bachillerato, perdón por si me están saliendo un poco largos, pero bueno, lo ponéis así a 1,5 o a 2 y con la voz así de pitufo y suficiente. Y bueno, esto sería un poco hablar un poco de los problemas y el futuro que le espera a la población española. En primer lugar, bueno, algo que ya hemos comentado en el resto de los vídeos, la tasa de natalidad es baja y se seguirá manteniendo muy baja, en valores bajos. Es muy fácil esto de decir, bueno, pues que tengan hijos, no, pues que den ayudas, no, pues tal, es que muchas veces ni con ayudas se puede recuperar el tema de la tasa de natalidad. La tasa de natalidad no va a volver a valores de 3 hijos por mujer o de 2,5 hijos por mujer porque, bueno, la mentalidad y el cambio social es una evidencia y hay personas que no quieren ser padres o no quieren ser madres o no quieren fundar una familia. y esto cada vez irá pues en aumento, es decir, vamos hacia una sociedad cada vez más sola, digamos más, eso, digamos que no tenga compañía de los demás, más solitaria, esa es la palabra, en el futuro, ¿no? Entonces, pues digamos que eso sería eso. ¿Soluciones? Sí, lo que he dicho, ¿no? Pues sí, ayudas, intentar fomentar el tema de la natalidad. Por ejemplo, sí que el tema de aumentar las semanas de permiso por maternidad y dar el mismo permiso en semanas a los hombres también, pues es un inicio. Pero, por ejemplo, aquí en España las ayudas que dan a las familias numerosas, pues son bastante ridículas en comparación con otros países europeos. Y sobre todo lo que realmente importa es, para mí, más allá del cambio social y de mentalidad, estaría relacionado con un empleo estable, es decir, las generaciones que vienen o la vuestra, aquí me refiero a mi alumnado de segunda de bachillerato, pues el tema de un empleo estable, pues se puede convertir más en un sueño que en una realidad, ¿no? Pero bueno, en fin, eso sería un poco, es decir, en principio, valores bajos. La tasa de mortalidad seguirá creciendo, por lo que hemos comentado también antes, es decir, claro, la población envejece, se vive mejor, la calidad de vida aumenta, aumenta las investigaciones relacionadas con sanidad. Y entonces, si hasta hace, bueno, hace 30 años, llegar a los 80 años era algo de decir, pues es una edad respetable, ahora mismo, perdonad que me ponga un poco acuñado, pero ahora mismo, morirte con 80 años, ya hay gente, mis padres, que tienen 69 y 66 años, ya dicen, Eh, pues se ha muerto joven, claro, joven entre comillas, ¿no? Pero bueno, digamos que es una manera de poner en valor que ahora mismo, cada vez hay más gente que se muere con 90, con 100 años, mirad, el otro día en Alcoy, en Alcoy es que en Radio Alcoy salen las notas necrológicas, que anuncian quién se ha muerto, dónde está el cadáver, dónde se hace el entierro, pues una mujer con 108 años, ¿no? Pues eso, esto cada vez es más frecuente, España cada vez tiene más centenarios, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la tasa de mortalidad crecerá por esto, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de las migraciones, las ciudades pequeñas, como Alcoy, hola, seguirán perdiendo población, un poco por otras ciudades más dinámicas económicamente, o las provincias, es decir, que esta, y por supuesto, la despoblación del interior peninsular, la España vaciada, pues seguirá en aumento, a pesar de algunas políticas públicas, pues para atraer a gente joven, para atraer trabajo, pues en principio parece que no se vaya a revertir, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco como una tendencia dentro de las migraciones interiores. Y en cuanto a los inmigrantes españoles, pues bueno, también se prevé que a largo plazo aumente. En España, cuando hay periodos de crisis, la emigración hacia otros países, sobre todo en este caso países de la Unión Europea, no hay que olvidar que la Unión Europea, pues, es un mercado laboral único, es decir, que realmente, pues, tienes muchas facilidades para trabajar en otro país de la Unión Europea, no solamente por ser de la Unión Europea, es decir, si os dais cuenta, en el pasaporte, pone Ciudadano de la Unión Europea, no es un país único, es decir, cada país tiene, pues, sus temas, pero es mucho más fácil conseguir empleo, pues, si tú te vas a trabajar a Italia, si te vas a trabajar a Francia, entonces, en España, siempre que ha habido algún periodo de crisis, no hablo solamente de los años 60 o 70, que se fueron muchos, sino, por ejemplo, en el 2008 hubo muchísimas enfermeras, mucha gente que se fue, mucha gente con... que fue a hacer como una FP a Alemania, se formó en Alemania, porque es como que en Alemania buscaban obreros, básicamente, ¿no? Lo sé porque mi primo Mauro estuvo en Alemania varios años, volvió, entonces, pues, bueno, sí que decía... ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Que se acaba, que se acaba, que se acaba! Vale, ¿lo hemos salvado? Sí, lo hemos salvado. Vale, pues, entonces, eso, ¿no? Lo que os comentaba, que muchas veces hay países que buscan, forman a la gente, por ejemplo, a mi primo sí que le pagaron toda la formación, un curso exprés en alemán y tal, y se dedicaba, pues, a... era como obrero, ¿no? Pues, a reparar cosas y tal. Entonces, pues, hay países que necesitan inmigrantes, ¿no? España es uno de ellos, ¿vale? Es decir, y por tanto, la inmigración exterior aumentará progresivamente. Sí que es verdad que en los últimos años ha descendido un poco. España tuvo su boom entre el 98 y el 2008, pero ahora también, por ejemplo, hay que pensar que la situación de América Latina, salvo algunos países, pero ha mejorado un poco, es decir, que ya se ha frenado un poco la llegada de inmigrantes de América Latina un poco, es decir, eso no significa que no sigan llegando, sigan llegando, por supuesto, y también se ha frenado también la... de Europa del Este, porque, bueno, los ya... Rumanía y Bulgaria, por ejemplo, llevan muchos años ya en la Unión Europea, y, bueno, y es como que esto hace que su economía, pues, mejore y tal, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el centro de África, en el Sahel, son las zonas del mundo con más tasa de natalidad que hay, ¿no? Que existen. Entonces, digamos que esto va a crear un efecto en el que muchas de estas personas quieran buscarse un futuro mejor, porque África, si bien seguirá mejorando, no tendrá nada que ver esta mejora económica y social y política con la de Europa, pues mucha gente querrá huir de África y llegar a países más desarrollados, y esto hace que en el futuro, pues, sí que se prevé un aumento de la inmigración. Esto puede suponer en algún momento puntual, pues, momentos de crisis migratoria, por ejemplo, en la valla de Ceuta y Melilla, esperemos que los policías, pues, no vuelvan a disparar, pues, eso, y no vuelvan a hacer cosas que no deberían haber hecho, ¿vale? Es decir, cosas que sorprende mucho que se hagan bajo un gobierno que dice que es de izquierdas, pues, nada, pues, muy bien, y perdonadme por el rollo este, pero, bueno, digamos que seguirá aumentando, pero tampoco podemos hablar de invasiones y de cosas, ¿no? Es decir, lo de la invasión de los migrantes se lleva hablando desde hace 30 años y tampoco es ninguna invasión, ¿eh? Así que es un aumento, pero también es algo lógico. Vale, continuamos. Luego, en general, la población en España, bueno, vuestro libro dice que aumentará. Yo tengo mis dudas. Yo creo que todo va a depender de esto, ¿vale? Del crecimiento, perdón, del crecimiento real, de la inmigración, ¿vale? Si aumenta, entonces puede haber un crecimiento muy sostenido, muy pequeñito, pero, por supuesto, el crecimiento natural, es decir, tasa de natalidad menos tasa de mortalidad va a bajar muchísimo. Y en algunas comunidades autónomas que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Asturias, es brutal, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto ya veremos. Vuestro libro dice que va a subir, pero si nos fijamos en esta página... Esta página es preciosa, me encanta. Por ejemplo, aquí vemos el crecimiento de la población en España. Fijaos cómo ha ido creciendo, cómo ha ido creciendo. El pico se supone que, si ya lo ha conseguido, estamos a punto y ahora va a ir descendiendo hasta llegar... Fijaos, en el año 2100, que yo ya estaré muerto, a no ser que tenga 115 años y esté por aquí. Pero muchos de vosotros aún estaréis vivos, ¿no? Pues, bueno, a ver, acordaos de este vídeo. Acordaos si realmente estáis en 30 millones de habitantes. Pero lo que está claro es que la población del planeta no tardará en alcanzar como su pico. Es un poco por un modelo, digamos, matemático y todo. Y lo que os decía antes, si lo relacionamos con... Bueno, espera, sí. No, no, un segundo. Espera, quiero acabar esto. Vale, acabamos esto y ya lo comento. Bueno, ahora, exacto. La esperanza de vida en España seguirá subiendo. Vale, pues una cosa que aquí sí que es automático. Como que va subiendo. La gente morirá a edades mucho más avanzadas. Y se acortará la brecha entre mujeres y hombres porque ya no existe tanta diferencia entre los... Eso que decía, ¿no? Los hombres mueren antes porque tienen empleos, digamos, más peligrosos. Digamos, o que requieren de un mayor esfuerzo físico. Ahora, pues con la implantación de la robótica y tal, pues todo esto se va a implantar también. O sea, se va a reducir. Es verdad también que esta brecha que existía un poco, pues es como que se reducirá. Entonces, pues digamos que ya no habrá pues como tanta diferencia entre hombres y mujeres. Seguirá siendo más elevada en mujeres por una cuestión puramente biológica, pero desde el punto de vista económico, laboral, incluso cultural, pues ya no será tan grave, ¿no? Por ejemplo, también durante muchos años se ha dicho que los hombres tenían una tasa, una esperanza de vida mucho más baja, un poquito, bueno, mucho no, perdón, un poquito más baja que las mujeres porque el consumo de alcohol y de tabaco era mucho mayor en hombres. Entonces, afortunadamente se está reduciendo el consumo, por lo menos de tabaco, de alcohol, ahí sí que no sé, pero de tabaco sí que es verdad que simplemente con ver películas de los años 70 y los años 80, a la gente que fuma ahora aquí en España, pues se ha reducido de una manera bastante drástica, ¿no? Luego, aumentará la tasa de dependencia. ¿Esto qué significa? Son las personas que dependen, es decir, cuyo salario, cuya ayuda depende de las personas que están trabajando. Aquí hablamos de pensionistas, básicamente, es decir, que habrá 73 pensionistas por cada 100 trabajadores, es decir, que es una cosa que realmente, pues habrá que ver si el sistema de pensiones actual de España es sostenible, ¿vale? Yo recuerdo que desde principios del siglo XXI se dice que no es sostenible, se ha ido, digamos, solventando pues esta papeleta, se ha ido solucionando este problema poco a poco, pero bueno, veremos si puede aumentar. Si no hay recambio generacional o si no hay una tasa de natalidad que se aumente, aunque sea un poco, pues será bastante complicado, ¿no? Pero bueno. Y por último, bueno, aquí hablamos de la tercerización de la actividad económica. Bueno, esto desde el punto de vista de la división de la sociedad por trabajo, ¿no? Pues evidentemente va a haber un ajuste económico. Si ya tuvimos un ajuste con la, digamos, con la desindustrialización en España en los años 80, habrá otro cuando ya se termine de implantar la robótica, inteligencia artificial, se habla incluso de jornadas laborales de cuatro días, porque es como que el trabajo, a ver, se va a ahorrar tanto tiempo con aspectos de inteligencia artificial y robótica que no hará falta trabajar tantas horas, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar el problema de las cajeras, ¿no? De Mercabona, de las cajeras y los cajeros. Entonces, en unos años ese trabajo desaparecerá. Yo, por ejemplo, que estuve en Londres y en Estados Unidos y tal, la mayoría de los cajeros ya son automáticos. Aquí también, ¿no? Está en Carrefour, están de Caldón y tal, pero yo creo que esto aquí en España se va a impulsar, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no? Y esto, pues, puede provocar, pues, problemas, ¿no? Del aumento de la tasa de paro, aunque sea de una manera coyuntural. Y, bueno, ya para terminar, os quería enseñar esto. Esto ya está en un vídeo que os puse, que está en el Aules, en el que, bueno, es un vídeo que hice hace tiempo en el que explico cómo es una pirámide de población, pero, bueno, esta página que es maravillosa, se basa en un modelo matemático. Evidentemente, en 2023 no es que viajen al futuro, sino que más o menos, pues, pueden predecir lo que hay. Pero, bueno, si nos vamos a... Fijaos cómo va cambiando la pirámide. O sea, si ya España no era una pirámide, fijaos que aquí realmente tenemos que fijarnos, ¿no? Población de más de 65 años. No, fijaos que es mucho más grande. Es decir, ahora mismo aquí, si calculáramos cuál es el... Digamos, la franja de edad con más gente sería esta, de 60 a 64 años. Ahora mismo en España creo que estamos entre 40 y 44 años. Es decir, que realmente esto es un problema. Fijaos que en 2100, si esto se mantiene, el 5,2% de la población tendrá entre 90 y 94 años, ¿vale? Incluso un 0,6% de la población tendrá más de 100 años, ¿vale? Que esto es mucha gente y esto es, pues, bueno, esto es lo que decíamos, el problema del sostenimiento de las pensiones, el problema de la tasa de dependencia, el problema del envejecimiento, es decir, los hospitales. Hospitales, es decir, habrá hospitales para todos, habrá, digamos, cuidados para todos los ancianos que lo necesiten. Por ejemplo, uno de los empleos del futuro será la gente que cuida y asiste a los ancianos, si no lo es ya, ¿vale? Entonces, pues, bueno, simplemente este tema yo creo que es muy interesante para reflexionar sobre nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. También es verdad que todo esto puede cambiar, es decir, muchas veces el futuro afortunadamente no está escrito, pero bueno, en fin, espero que os hayan gustado estos vídeos, perdón, se han sido un poco largos, pero bueno, es lo que hay también. Estoy de vacaciones y tampoco es que tengo muchas ganas de hacer esto, pero bueno, es lo que toca. Venga, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.